Voy a contarle la historia de lo que a mi me ha pasado Por andar en la parranda, quedé todito arruinado Quedé tirado en la calle, de mi mujer divorciado Ya me cansé de esperar, pasar mis noches velando Y tú allá con tus amigos, bien que te la andas pasando Pero yo tengo la culpa, solo por estarse esperando Vienes a los dos, tres días, siempre llegaste enojado Llegas pidiendo comida, pero si no la has comprado Hace mucho que te dije, que el crédito estaba cerrado Ya con esta me despido, yo ya no vuelvo a tomar Lo vine a pensar ya tarde, no lo puedo remediar Si quieren tener mujeres, necesitan trabajar Si quieren tener mujeres, necesitan trabajar ¡Gracias!